En unos segundos te voy a compartir lo que estamos haciendo en Baja California para mejorar la movilidad. Por eso ampliamos y rehabilitamos la Calzada Cetis, la Carretera Islas Agrarias, el Boulevard Gómez Morín, el Puente Casablanca, el Puente Los Olivos, el Puente El Gallo, la Carretera Santa Isabel y el Boulevard García. Pero eso no es todo, tenemos en marcha las obras del Puente Río Nuevo y Eje Central, el Puente Lázaro Cárdenas, el Nodo Alamar, el Nodo Morelos, el Nodo El Sausal y los Megaparques, Esperanto y Laguna México. Todo esto para continuar transformando a Baja California y eso que vamos iniciando.